Hey, hola, soy Alfonsi, este es mi café, y estamos de vuelta en Hitman. Perdón, tenía que beber un sorbito. Vale, tenemos dos guardias aquí mirando en direcciones opuestas, y uno que se está acercando a un sitio donde a lo mejor podría dejarlo caos. De hecho, si tan solo tuviera un sitio en el que esconder los cuerpos, sería perfecto. Otro guardia ahí. Este aquí, que está su bola. De hecho, empujarlo en ese agujero sería perfecto. Que sí, que Michael es el de la imprenta que deje de mandarle mensajes a tu novia. Espérate, eso me lo dijo otro guardia, ¿no tú? Gasp. Vale. ¿Qué hay aquí debajo? Nada muy especial. Vale, sí, la cosa sería empujar a este tío cuando está mirando abajo. ¡Science! ¡Fuck! Deja de cubrirte y agarra al soldado, 47. ¡Muerte innecesaria! ¡Oh! ¿Cuenta cómo matarlos? ¿En serio? ¿En serio? Pero si dice que puedo descender, esa es la cosa. ¿Cuenta como muerte innecesaria? No, y te dice descender de colgarte, porque no te deja ni bajar, ni siquiera en realidad. Vamos a cargar, cargar, no guardar, cargar. ¿Recordáis en el episodio anterior cuando dije, nada, seguramente no dure mucho, porque tendría que cagarla muchísimo para que pueda... ¿Veis a lo que me refería? ¿Veis a lo que me refería? Que no quiero guardar la partida, que quiero que... Pero empezamos bien, empezamos bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero qué tal vuestro martes, qué tal semana, cómo va la vida. Porque para mí sigue siendo jueves, lo estoy grabando todo el jueves. Y mañana viernes grabaré todos los vídeos en inglés de la semana. Así que... Para mí sigue siendo jueves. Pero para vosotros se supone que es martes. A no ser que estéis viendo esto en cualquier otro día que no sea el de lanzamiento. En cuyo caso... ¿Cómo os atrevéis? A ver mis vídeos y ser agradecidos por mí. Porque lo agradezco mucho que veáis mis vídeos. Vale, esta gente fue por abajo, no... Tiene que haber algún guardia más fácil de... Acabo de perder la oportunidad. El prisionero condenado. Fuck. Acabo de perder la oportunidad porque me alejé. También guardé la partida justo cuando estaban hablando la... Bueno, guardó automáticamente la partida justo cuando estaban hablando estos dos. Perdón, 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 perdón. Y me he quedado sin café. También antes estuve una hora entera jugando. Lo malo de grabar estos vídeos tan seguido... Es que es eso, que como no tenga la cafetera al lado constantemente produciendo café, pues... Me voy a quedar siempre sin café para el segundo vídeo. Aunque claro, si voy a grabar cinco vídeos... Cinco cafés no están descabellados. Ahora. Ahora. Acaban de vaciar el contenedor de la botella de cristal. Porque acababa de sonar como si reventaran mil botellas al mismo tiempo. No, 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 sigue, sigue, no hay ningún programa. Vale, ¿puedo sabotear esa moto? Pasa. Puedo sabotear la moto y disfrazarme del tío, pero seguramente verán el cuerpo porque no tengo donde esconderlo. Si no me he disfrazado de ninguno de estos soldados es precisamente porque no tengo donde meter el cuerpo todavía. ¿Quién me va a ver aquí? Lo bueno de que sea una base secreta es que al contrario que afuera, donde había un millón de personas, aquí no hay nadie. Excepto un gilipollas que está muy solo y que va a perder su uniforme. Oh, mierda. Hay alguien dentro. Vale, el que estaba dentro me podía haber visto. Nada más entrar habría estado bien. Y una vez más, lo puedo dejar inconsciente, pero no tengo donde meter el puto cuerpo. ¿Qué cojones? Qué bueno que mientras esté fuera de la vista de los otros, pues da un poco igual, pero... Me vio el de adentro, ¿verdad? Vale, testigo inconsciente. Simplemente es eso. Como saltó la alerta, pensaba que... Vale. Encuentra la celda del prisionero. Que podría haber seguido lo de la imprenta. Podría haber seguido la pista de la imprenta. Muy bien, FortiSemen. De los dos sitios que tienes que saltar, no sé, uno para entrar en una sala y el otro... No sé, llámame paranoico, pero quizás quiero que entres en la sala. Me había olvidado que esto era una escuela. O sea, estaba pensando, base militar, pero yo en plan de... Ah, taquillas. Explosivos remotos. Un agujero por el que mirar. Guardias que podrían reconocerme. Y la celda que está por ahí. Munición, que en realidad no me sirve de mucho. Ni a qué se acaba de despertar. Y parece que no hay muchos guardias que me puedan reconocer por aquí, excepto los que están en esa sala. Y el general lleva horas en el teléfono con su ex-mujer. Disfrázate de oficial militar. Es decir, uno de los que podría reconocerme. Fuck, este va a salir, ¿verdad? Ah, no, se queda justo al lado de la puerta. Estos todos están aquí. Lo malo de que todos los muros estén rotos. ¿Coger tanques de juguete? Sí, ¿por qué no? Me encanta que lo cuente como arma. ¿Has visto la modelo con la que sale, dice? ¿En serio? ¿Eres un capullo arrogante? ¿Qué? Fuck, estos van a sospechar. Quería que sospecharan los dos de al lado. ¿Has sospechado justo el que no era? Añadez. Activar el telefonillo de la escuela. ¿Qué giliboyas que son? Están diciendo mierda del jefe con el micro abierto. ¿Están diciendo mierda del jefe con el micro abierto? ¿Qué cagada? Vale, ahí hay un contenedor donde podríamos poner al que está inconsciente. Pero el problema es que siempre están mirándose el uno al otro. Excepto ahí. Si, ¿qué? Sí, tú, un choc chico. ¿Quién eres? ¿Quién conoce de este hombre? ¿Qué te llamaste? Es... ¿Qué pasa? ¡Verdad! ¡¿Fuera! ¡Oh Dios! ¿Tienes creerás? No, no, no... ¿Estamos usando tu casa? ¿Has visto? ¿Yo? ¿Qué te dijo? ¿Tienes diciendo un montón de malditos? No, no estaba diciendo nada, ¿no? ¿Aguien? ¡¿Puede? Si, 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 si. ¿Van a dejar de seguirme? Fuck Iba tan bien, iba tan bien Y aquellos ya se estaban echando mierda De lo de que les había activado el micro Oh, fuck ¿El último guardado es este? ¿En serio? ¡Qué cagada! Los oponentes armados son más difíciles de derrotar cuerpo a cuerpo Asegúrate de que no te ven No jodas Tengo pinta de tener superpoderes Y poder tragarme, yo que sé, tres cartuchos de pistola seguido Lo de los tres cartuchos de pistola Cartuchos no, cargadores Por Sapienza Que me paré en seco Y los de... Los de Sapienza Descargaron tres cargadores Sobre Forty-Seven Y el tío seguía en pie como si nada Llave no disponible Y aquí hay un huevo de soldados Pero ninguno que me vea haciendo esto Curiosamente Está este tío fumando aquí Y la otra ventana da Vale La otra ventana da a Donde está el tío del uniforme que necesito Y parece que No me pueden reconocer si estoy utilizando este uniforme Este disfraz Es solo si llevo el disfraz de soldado cuando me reconocen No te des la vuelta No te des la vuelta Yes Vale Si consigo distraerles y traerlos aquí Puedo dejarles caos Bueno, al menos a uno de ellos Y después dejar caos al otro Solo necesito algo que poder lanzar para distraerles Tú sigue usando ganzúas para todos No pasa nada, Forty-Seven No pasa nada No es una zona restringida Nadie me reconoce Todo de puta madre Vale Vale Me voy a quedar El tanque de juguete Me voy a quedar en el ladrillo Tú sigue hablando mierda del jefe por ahí Ya veremos las risas después cuando te despidan Puedes apartarte Tengo que llegar hasta la puerta Gracias Ruta paisajística Desafío completado No sé a qué se refiere Vale ¿Cuál de ellos es? Vale El que está pegado al muro Es decir, el puntito que está más alejado Es el que me estorba Y el otro es el que necesito Así que tengo que atraer alguno de los dos hacia afuera Seguramente este cuando se acerque aquí Perdón Tenías que ponerte a mirar por la ventana, ¿no? Que el cabrón se puso a mirar por la ventana Justo cuando quería que mirara a la puerta Que es lo que hizo la última vez Me encanta como se enfada la gente cuando tiras cosas En plan de Eh, encuentro una papelera No tires cosas por ahí O la otra de antes que se puso en plan de No, eres el rey del mundo No sé qué Ahora sí ¿Vas a venir aquí? Sí, parece que va a venir aquí Aléjate de la zona de investigación Y estoy lo suficientemente lejos de Sí Estoy lo suficientemente lejos del otro Y ahora Puedo quitarle el traje al otro Y meter a ambos en ese contenedor de ahí Y encima Mato dos pájaros de un tiro porque no dejo Eso es un cuerti Ah, no Mato dos pájaros de un tiro porque no dejo Es un mapa de la ciudad No dejo un soldado inconsciente por ahí Nadie que pueda verme por aquí Guay Usa ropa Meter en el contenedor Coge el fusil Y ya que estoy Pues meto A este también en el contenedor Para no dejarlo aquí tirado ¿Puedo llevar dos fusiles? ¿O cambiar a uno por otro? Porque sinceramente Ese fusil ahí no estorba Nadie va por ahí Es curioso como cuando los metes en los contenedores Dejan de despertarse Supongo que cuando Cuando estás jugando Activista local Cuando estás jugando en En una dificultad mayor A lo mejor se vuelven a despertar Envenenar botella de agua Y nadie que pueda reconocerme Porque llevo ropa de oficial Nice Excepto el jefe Casi Largo, fuera Disfrázate del prisionero Y siéntate en la silla O puedo No sé Matar a Zaidan ya Disfrázate del prisionero ¿Para qué? ¿Para matarlo? Cuando Oportunidad perdida Me la pela Me largo Además Lo mejor de este disfraje Es que el único que me podía reconocer Con él Está muerto ¿Te puedo liberar? No Pero te puedo dejar inconsciente Pero lo dicho El único que me podía reconocer Con este disfraje Está muerto Así que Me da un poco muy igual Habría estado bien ver Por ejemplo Qué pasa si Usas la oportunidad De disfrazarte Como el prisionero Pero de nuevo No estoy haciendo un 100% Estoy Yendo a completar las misiones Y avisé De que esta iba a ser corta De hecho Más o menos clavé Lo que Lo que dije que iba a tardar Porque dije Voy a tardar unos 20 minutos 30 minutos Y fíjate 21 minutos Y misión completa Y de hecho Tienen Oh venga No me puedo ir en este coche No tengo No tengo las llaves del coche En serio Las llaves del coche ¿Alguien sabe Dónde están las llaves del coche? Perdido las llaves De mi carro Me lo robaron Llaves del coche No Podría estar buscando Cualquier otra salida Pero es que Les quiero robar el coche Activar radio militar ¿La casa de Toca me roque? Tres fallos de seguridad ¿Esta? Tres fallos de seguridad you just got that key to the wall's in here Christ he Tres fallos de seguridad problemasaro son hitos te y Y Oh Sí X Si lo... ¿Van a hacer las flexiones? Por favor que hagan las flexiones Tío, si lo hubieras dicho 20 minutos hace 20 minutos A lo mejor habría ido de puta madre Pero sí, precisamente esos fallos de seguridad es lo que han hecho que me haya cargado al general Alguien tenía la buena idea, pero demasiado tarde Ha sido un pequeño fallo por tu parte Y... mirándome, tengo que guardar el puto cable Siempre me olvido de que cuando estrangulo a alguien con el cable tengo que guardarlo ¿Tengo que ir hasta el quinto carajo para salir del nivel? ¿En serio? Está a tanta distancia que ni aparece el indicador de distancia Está simplemente lejos Y lo dicho, las patrullas de seguridad son vagas de cojones O sea, el tío tenía la razón Sus patrullas son una mierda, las ventanas abiertas Si es que habían ventanas, porque en la mayor parte de las ventanas no había ni cristal Tendrían que haberlas tapeado Salir de la misa Pero el tío tenía toda la razón Si alguien intentara entrar, lo tendría bastante fácil De hecho, la embajada era mucho más segura que esto Porque en la embajada, si no hubiera tenido la oportunidad de lo de cámara Lo habría tenido jodido Demasiado grande para... Compromiso, pero yo... No entiendo, no hay signo de la entrada, no alarma, nada Uno de mis personas ha ido mal en Johannesburg Unos de mis personas ha ido mal en Johannesburg Unos de mis personas Quiero que me hubiera informado Pero aún así, el sistema demanda dos keyes Y el resto es todo accounted for Excepto de tus predecesores Comp? Pero... El plan se cayó en el Pacífico Era un accidente Así fue la conclusión en el momento Y ahora quieren comprobar si alguien ha abierto la zona de esta segura Con la llave de copo Las personas mueren, señor Fannin Lo ocurre todo el tiempo, incluso a nosotros Parece que es una conspiración Probablemente no Y aún así Sí, demasiadas coincidencias No, no hay dinero No hay dinero, señor Fannin Información Ahí está En todos nuestros asuntos y operativos Como tú Llegué un tronco, director Y le hagan un tronco No hay nada de ti No hay nada de ti seguro Ya más Y se llevaron los datos Y asumo que quien se los llevó Fue el madurito sexy Porque es el que estaba detrás de todo esto Y seguramente es el que mató a Cop Bueno, de hecho mencionó Lo de Cop cuando estaba en el coche con Con el tío asiático Banquero Horario de máxima no sé qué Máxima audiencia Pianista Ruta paisajística Rompan filas El general Joder A lo tonto Fíjate, esta vez sí he conseguido El nivel de maestría Pero por haberlo hecho bien No como con sapienza Que me dieron el nivel de maestría A base de Falla aquí, falla allá Objeto desbloqueado Cuchillo Es decir, que las armas Que puedo utilizar Véase por ejemplo El rifle Dependen del nivel de maestría Tres estrellas Nunca llego a las cuatro Maldita sea Objetivos completados Dos de dos Nunca descubiertos Cero Ninguna muerte detectada Vale Ninguna grabación Me pillaron en alguna cámara Muertes innecesarias No Ah, es verdad No, no mate A lo mejor al cargar la partida Me contó La muerte esa innecesaria Sin querer del tío aquí Y cuarenta minutos Entre el vídeo anterior Y este Pero bueno Voy a dejar este vídeo por aquí Porque dije Es que Fíjate El vídeo ha durado exactamente Lo que dije Entre completar la misión Que han sido unos veinte minutos Más la cinemática Y llegar hasta aquí Veintiocho minutos Entre veinte y media Y media hora Es que Sabía exactamente Cuánto iba a durar Y oye A lo mejor Si me hubiera disfrazado Del prisionero O si hubiera seguido a Nivel de dificultad profesional Desbloqueado en Marrakech Por haber conseguido La El nivel de maestría Que es lo mismo Que me dieron en Sapienza Lo que pasa es que Esa parte no la grabé Porque volví al menú Después de terminar de grabar Y lo vi después Pero en Sapienza me lo dieron eso Porque no paraba de A cierta falla A cierta falla A cierta falla Y aquí me lo han dado Porque He completado bastantes cosas Solo puedes guardar Una vez en cada misión El guardado automático Está desactivado Es decir que Más te vale guardar correctamente Porque solo puede guardar Una vez La información de las oportunidades No está disponible Si quieres hacer las oportunidades Hazlas a tu puta bola Tu puntuación Y valoración Se verán afectadas Si te grabo alguna cámara Y los guardias Reaccionarán A las acciones ilegales grabadas Curioso Hasta ahora Si me pilla alguna cámara No me llevo un bono Porque me ha pillado la cámara Y no me dan Los puntos extras De que no me vea ninguna Pero En este caso Si me pilla alguna cámara No solamente Me quitan puntos Sino que encima Los guardias Reaccionarán a ello Los personajes No jugadores Son más perceptivos Y el combate Es muy peligroso Si matas a alguien De forma violenta No podrás obtener su disfraz Porque obviamente Estará manchado de sangre Muchos objetos Se consideran Sospechosos Al equiparlos Como veas Llave inglesa Y cosas que Normalmente No se consideran Sospechosos Y las misiones Se han modificado Para representar Un mayor desafío Algún día Algún día Jugaré En la dificultad profesional Pero Hoy no es el día Ya lo miraré Más tarde Gracias por haber visto El vídeo Espero que os haya gustado Y espero veros En el próximo vídeo De Hitman O lo que sea Que esté grabando Los directos También están bien Ahora mismo Estoy haciendo directos De 100% De X-Combat 7 Si queréis pasaros Por los directos Tenéis el enlace Abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo See ya